Así es, nosotros queremos felicitar también al Club Blooming, no solo por su repechaje en este torneo, que está bueno en segundo lugar después del resumen de la liga de este fin de semana. Nosotros estamos en vivo en este momento, en su sede, cumplen 65 años, una unidad móvil. Bueno, Franklin, hora de saludarlo cuando son las 8 con 24. Me comentan que usted se encuentra en la sede del Club Blooming, festejando los 65 años de la academia. Nos encontramos en la sede de Blooming, a este lugar hemos llegado porque es tan de aniversario. En 1946 fue fundada esta academia con sus jugadores que hoy están dispuestos ya a festejar en este aniversario. Como se puede apreciar, todo el lugar ha funcionado para una gran germen que se va a desarrollar más adelante. Yo me encuentro acá con dos de los jugadores, con Jorge y Carlos Ortiz, quienes nos van a dar más detalles de estos festejos. Hola, buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos, a toda la gente luminista, que sabemos que estamos desde el aniversario de hoy, 65 años. Así que invitamos a todos a que vengan acá a esta gran germen que va a haber y pues a disfrutar de lo que va a haber. Sabemos que es un gusto de 30 bolivianos, que es con un plato de comida. Así que invitamos a toda la gente luminista para que se asista acá, que va a tener una gran fiesta. ¿Y ahora comienza? A las 10 de la mañana, así que invitamos a todos y pues sabemos que Blumin ahora está muy bien, estamos por un buen camino. Y así que invitar a toda esa gente luminista que pues venga, que va a ser un día muy lindo. Muy bien, Franklin, muchísimas gracias por ese contacto. Excelente entonces, todos los Bluministas a participar de su gran fiesta, 65 años. Vayan y celebrenlo. Bueno, siempre lo he dicho, el archirrival de Oriente Petrolero lo celebra muy bien. O sea que ya lo saben. Felicidades entonces al Club Blumin y a sus 65 años. Carolina.